Era la isla más bella Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Ya no hay carne entomatada, falta la sal, no hay tostada Ya nadie come ensalada No hay cebolla, no hay cocina, no hay cerveza, ron ni vino No hay garbanzos ni empanadas, se acabaron las guajanas En rango, piña y melón Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada 26 años fatales, sin arroz ni bacalao Ya no hay tosino quemado No hay manteca, no hay tamales Se acabaron los panales Las cremas azucaradas, las pasticas rebosadas Que son las que más me gustan Y dice ese hijo de puta que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada No hay vergüenza, no hay honor, ni virtud, ni sensatez No hay respeto, ni honradez, ni escrúpulos, ni pudor No hay alivio para el dolor de mi patria atormentada De esa Cuba acorralada, llena de desilusión Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Y dice ese maricón que en Cuba no falta nada Era la isla más bella, descubierta por Colón, Colón Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Hasta que llegó el arbu con su truquito, cambió toda la jugada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Y mira ya, ni cerveza, arroz ni vino, garbanzo, cebolla, tucino y postada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Y con todo y eso ese patillón dice Oye chiquitito, que aquí no hace falta nada Nadie deja ese chiquitito No hay alivio pa' el dolor y este dice Que en Cuba no falta nada Hasta cuando durará esta situación Mi pana, de mi Cuba, de mi Cuba porra nada Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Son contundos, guaguangolas, guarachas, ni el danza Ya no se oyen en La Habana, mis socios Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Vení Morel le canto a Santa Isabel de las Lajas Y a su música cubana Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada Tristeza siento en mi alma Ver mi patria atormentada Tristeza siento en mi alma